El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni violencia, ni lenguaje vulgar. Es para toda la familia. La síntesis de todos los sucesos de Fusatacubá y la región. Los hechos que son noticia en la ciudad jardín. Manténgase actualizado. Aquí comienza FTV Noticias. Accidentes, inseguridad y persecución policial en menos de 24 horas en Fusatacubá. Entidades bancarias a reparar a sus clientes por caída de sus servicios. Superintendencia Financiera implementará nueva reglamentación. El Barrio Mandalay realizó brigada de limpieza y embellecimiento en comunidad. Armada Nacional presente en el municipio para que jóvenes que no han resuelto su situación militar se presenten. ¿Qué piensa usted de que algunos guerrilleros no paguen por sus crímenes si se llega a firmar el acuerdo de paz? Encuesta del día. Preparada la parroquia Nuestra Señora de Belén para celebrar la fiesta patronal. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Buenas noches, les saludamos de manera muy especial y les damos la bienvenida a esta nueva emisión de FTV Noticias. Inseguridad, robos, atracadores capturados por la comunidad y persecución policial se ha presentado en nuestro municipio en las últimas 24 horas. En la tarde del miércoles se presenta un accidente de tránsito en el sector de Belmira, al sur de la ciudad, en donde una camioneta D-Max arrolla a un motociclista y huye dejando al conductor de la motocicleta herido en el lugar. En otro caso vemos a un presunto ladrón que fue capturado por la comunidad en el barrio Comuneros y al llegar la policía parece no importarle portándose agresivo con la comunidad. A pesar de que no fue agredido por los ciudadanos como se ha presentado en otros hechos, trata de callar los testigos. Pero el hecho más polémico es la persecución que se presentó anoche por más de 10 minutos por parte de la policía a un conductor de un vehículo particular que no atendió el llamado de las autoridades para una inspección de rutina y emprendió la huida. La persecución inicia por un requerimiento de la patrulla. En el primer intento el sujeto les tira el carro encima a los policías, los hace caer. Uno de ellos inclusive está lesionado, quien se va a hacer valorar por medicina legal. La persecución continúa, que dura un poco más de 10 minutos. Se pone en riesgo la vida de los transeúntes por el sector de Balmoral, alrededor del éxito del parque Maxaya. Sube inclusive hasta la segunda con 22, vuelve y baja. Hace este recorrido como en tres ocasiones. Ya la patrulla no ve de otra porque ya el peligro es inminente. Se pone a accidentar y de pronto con un ciudadano inocente pierda la vida. Impacta en cuatro ocasiones el vehículo en la llanta izquierda trasera. Y es la única forma de detener el vehículo. Esta persona vamos a llevar el caso ante la fiscalía por violencia contra servidor público. Y pues ponerlo a disposición de las autoridades. Entidades bancarias deberán responderle a todos los usuarios que han sido demorados por alguna irregularidad en sus procedimientos. En las últimas semanas, la plataforma tecnológica y los canales de servicios de una importante entidad bancaria de Colombia sufrieron diferentes fallos que afectaron significativamente a los usuarios de este banco. Por esta misma razón, la Superintendencia Financiera de Colombia colocó en marcha una nueva reglamentación que busca que estos inconvenientes no se vuelvan a presentar. Desde el mes de octubre esta norma será obligatoria y los bancos tendrán que responder y reparar a los usuarios que se vean afectados por estas caídas. Para no solamente el banco, sino para todas las entidades financieras y la mayoría de las entidades del Estado, tenemos filas prioritaria para las personas mayores, los adultos mayores, los que exceden los 65 años, para las madres en embarazo, para las madres con bebés en brazos, para las personas con condiciones especiales y para todas aquellas personas que por una condición muy especial deban ser atendidas de manera prioritaria. En el caso que se presenten muchas personas, por ejemplo, muchos adultos mayores, y haya solo un cajero, ¿se atiende por edad o tienen que hacer la fina en general? Ahí debemos respetar el derecho de la primera persona que haya llegado a la oficina, porque en nuestro municipio y en otras ciudades aparecen muchas personas mayores y es necesario que ellas sean atendidas en orden de llegada. Buscaremos la prioridad, es decir, trataremos de incluir al adulto mayor o a la persona que requiera la condición especial, siempre y cuando no se vulnere el derecho de alguien quien anteriormente también está haciendo fila. Si las personas han escuchado sobre un caso de que las entidades bancarias tienen cierto límite de tiempo para atenderlas, pero pues esta norma no ha sido establecida aún, ¿qué les podemos decir? Todos trabajamos en el ánimo y en el entendido de poder hacer rápidamente la atención de los clientes hasta cuando nos encontremos en posibilidad de hacerlos. En algunas ocasiones la naturaleza de la operación o de la consulta que esté realizando el cliente no nos permite atenderlo en cinco minutos. Debemos tener paciencia y esperar hasta cuando el trámite pueda terminarse, porque es nuestro deber atender de manera eficiente al cliente que se encuentra adelante de la fina para nosotros. El dólar incrementa levemente mientras que el euro baja. Los dejo con los indicadores económicos para el día de hoy. Los dejo con los indicadores económicos para el día de hoy.